Lo que vamos a hacer en este video será pensar en la política monetaria, la cual es la política que puede usar el Banco Central para afectar la economía. Hay que hacer la diferencia de la política fiscal, recordemos que ésta se encarga de cómo el gobierno decide cobrar impuestos o gastar de tal forma que resulta en ajustes en la economía, pero para ayudarnos a pensar en la política monetaria usemos nuestro modelo de mercado de dinero, y como un pequeño repaso, aquí en el eje horizontal tenemos la cantidad de dinero, aquí tenemos determinado M₁ el cual es el efectivo, el circulante y los depósitos a la vista, que son todas aquellas cuentas de las cuales se puede disponer efectivo. Y luego en el eje vertical tenemos nuestra tasa de interés nominal. En este modelo suponemos que tenemos una oferta monetaria perfectamente inelástica, que es esta línea vertical, y que no es exactamente la manera en que funciona el mundo real, pero la usaremos así para el propósito de este video. Y luego tenemos la demanda monetaria, que a una tasa de interés nominal alta el costo de oportunidad de tener el dinero en efectivo es muy alto, así que la gente no querrá quedarse con mucho dinero. Y luego cuando las tasas de interés son bajas, el costo de oportunidad por tener el dinero es muy bajo, así que la gente va a preferir tener más dinero en efectivo, por lo que la demanda monetaria será más alta. Y en este punto en donde se interseca la oferta monetaria y la demanda monetaria, lo vimos anteriormente, es la tasa de interés nominal de equilibrio. Pero debemos decir que este es el mundo que estamos revisando y que estamos en una brecha de producción recesiva o brecha de producción negativa, y que tú eres el banco central de este país. ¿Qué podrías hacer? En general podrías decir que sería bueno si las tasas de interés nominal fueran más bajas, y así probablemente la gente estaría dispuesta a pedir prestado más, habría más demanda de dinero, y usarían ese dinero para invertir o para consumir más, y podríamos acortar esa brecha recesiva. Pero ¿cómo podrías bajar las tasas de interés? Bueno, una manera sería incrementando la oferta monetaria si pudiéramos mover esta línea vertical a la derecha de alguna manera, pero ¿cómo lo hacemos? Hemos hablado algunas veces de que el banco central imprima dinero, pero ¿cómo logran en realidad que ese dinero entre en circulación? ¿Cómo logran incrementar la oferta monetaria? Bueno, hay un par de herramientas a su disposición. Una es la idea de operaciones de mercado abierto, operaciones de mercado abierto, y esta es la herramienta más usada por el banco central. Digamos que este es un bono que actualmente me pertenece, y un bono es un préstamo a alguna entidad. En este bono se dice que se pagará con intereses en algún momento en el futuro al poseedor del bono, y digamos que este es un bono del gobierno. Lo que el banco central probablemente hará, y esta es la manera en la que la mayoría de los bancos centrales funciona, será que dirá, oye, quiero incrementar la oferta monetaria. Entonces ellos dicen, voy a ir al mercado abierto a comprar un bono, y probablemente yo no sepa quién está comprando este bono, pero resulta que es el banco central, y así en lugar de vendérselo a otra persona quien me daría el efectivo que ya está en circulación, el banco central estaría introduciendo nuevo efectivo en circulación, dinero que acaban de imprimir, y escribiré imprimir entre comillas, porque no hay mucho dinero físicamente, o al menos no tanto como antes. Esto podría ser números digitales en cuentas bancarias en ciertos lugares, pero esto funciona de la misma manera, es parte de la base monetaria. Y luego, ya hemos hablado de esto antes, tenemos el multiplicador monetario. Yo pondría esto en un banco, el banco prestaría una porción de ese dinero con base en los requisitos de reserva, y luego quien sea que lo obtuviera lo depositaría en un banco, y luego el banco prestaría una cierta porción. Digamos que el banco central me lo compra en mil pesos, y digamos que el requisito de reserva actual es igual a 12.5 por ciento. Bueno, el efecto en la oferta monetaria en este punto no será simplemente mil pesos, en lugar de eso tenemos que mover mil pesos por el multiplicador monetario, y esto sería igual a, tenemos mil pesos, ¿y a qué va a ser igual el multiplicador monetario? Bueno, va a ser igual a 1 sobre 12.5 por ciento es igual a 1 sobre 0.125, esto de aquí es igual a 8, así que el multiplicador aquí es 8. Entonces, el efecto de comprar un bono de mil pesos con nuevo dinero impreso, por decirlo de alguna manera, efectivo impreso, en realidad sería aumentar la oferta monetaria en 8 mil pesos, un incremento de 8 mil pesos en la oferta monetaria. Obviamente un incremento de 8 mil pesos en la oferta monetaria no es un gran problema en una economía como la de los Estados Unidos, pero imaginen que esto es mil millones de pesos, entonces esto sería 8 mil millones de pesos. ¿Y qué pasaría con esta curva? Bueno, esta curva se desplazaría a la derecha, y esta sería la oferta monetaria 2, y luego este punto sería M2. Y ahora, ¿cuál es nuestra tasa de interés de equilibrio? Bueno, nuestra tasa de interés de equilibrio, nuestra tasa de interés nominal se ha ido para abajo, y esto es el efecto que el Banco Central quería. Ahora que las tasas de interés nominal han disminuido, la gente probablemente pida prestado más para consumo, para inversión, y se acorte la brecha de producción negativa. Y también funciona la inversa. Imagina que en esta situación que tenemos aquí estuviéramos en una brecha de producción inflacionaria o una brecha de producción positiva. De alguna manera la economía se está sobrecalentando y el Banco Central quiere enfriar las cosas. Lo que pueden hacer es que podrían decir, bueno, si las tasas de interés fueran un poco más altas, eso podría ralentizar las cosas. Habría menos consumo, menos inversión, y ¿cómo harían eso? Bueno, en lugar de hacer lo que hicieron aquí donde compraron bonos para inyectar efectivo, podrían hacer lo opuesto. Podrían tomar los bonos que tiene el Banco Central y podrían venderlos, y eso sacaría dinero en efectivo del sistema. Tomaría el efectivo del sistema, tomaría las reservas del sistema y produciría el efecto contrario, y movería la oferta monetaria a la izquierda, y tendrías el efecto del incremento de tasas. Ahora, otra manera de mover la oferta monetaria a la derecha o a la izquierda, aumentándola o disminuyéndola, es cambiando el requisito de reserva. Esto se hace con menos frecuencia que las operaciones de mercado abierto, pero veremos que podría tener el mismo efecto. Si el central que puede determinar el requisito de reserva quisiera cambiarlo de 12.5 por ciento, digamos que a 10 por ciento, entonces el multiplicador monetario, el multiplicador monetario, hemos hecho las operaciones en otros videos, iría de 1 sobre 12.5 por ciento, iría de 8 a 1 sobre 10 por ciento, a 10. Entonces las reservas existentes, en lugar de tener un multiplicador de 8, tendrán un multiplicador de 10, y una vez más, tendrán el efecto de aumentar la oferta monetaria. Ahora, otra herramienta que algunas veces se asocia con la política monetaria es establecer una tasa de descuento. La ventana que ofrece una tasa de descuento en los bancos centrales no se usa tanto en situaciones para afectar la política monetaria, sino como un mecanismo de seguridad en el sistema financiero. Así que si un banco se está quedando sin reservas, y para mantener sus compromisos con sus clientes, puede ir a la tasa de descuento del banco central y pedir dinero directamente de las reservas del banco central. El banco central establece una tasa de descuento, pero eso en realidad se vuelve operativo durante emergencias. Cuando escuchas que el banco central está estableciendo la tasa, en realidad están hablando de la tasa objetivo de fondeo, y esta es la tasa a la cual los bancos se prestan reservas entre ellos mismos. Y los bancos estarán prestando entre sí a tasas ligeramente diferentes, pero lo que la Reserva Federal, el banco central, hace es establecer una tasa objetivo de fondeo. Entonces lo que harán es apuntar a una tasa objetivo de fondeo, pero generalmente usan operaciones de mercado abierto para hacer realidad esta tasa objetivo. Ahora, lo último que quiero que aprecien en esta discusión de política monetaria es qué tan rápido pueden pasar las cosas que el banco central hace para aumentar o disminuir la oferta monetaria, para disminuir o aumentar las tasas de interés nominal. ¿Qué tan rápido pueden ser sus efectos? A tomar un poco de tiempo para que el banco central se dé cuenta y diga, oye, parece que estamos en una situación de inflación, tal vez tengamos que disminuir la oferta monetaria un poco, tal vez tengamos que sacar del sistema un poco de las reservas, o al revés si se dan cuenta de que están en una recesión, por lo que generalmente hay un rezago una vez que actúan y promulgan esta política monetaria. Toma tiempo para que impacte completamente en el sistema, toma tiempo para que las tasas de interés realmente bajen, e incluso una vez que las tasas de interés han bajado, podría tomar tiempo para que la gente se dé cuenta de que tal vez quiera pedir prestado, y en qué usará ese dinero, y para que todo esto realmente impacte en la economía. Hasta el próximo video.